Con lujo de violencia, dos masculinos ingresaron a una tienda de abarrotes de la colonia Francisco y Madero 2505 para perpetrar un asalto. Los techos se registraron alrededor de las 12.30 del día cuando comenzó una movilización policíaca en la calle Prolongación Independencia y vecinos comenzaron a reportar la situación. Se confirmó que dos sujetos ingresaron a la tienda. Mientras distraían a la mujer que atendía y a quien le pidieron un refresco, cuando ella intentaba darles el cambio, procedieron a mendrentarla para que les diera todo lo de valor y el dinero de la caja. Ante una respuesta inmediata por parte de los policías municipales, acudieron al sitio para iniciar un operativo de búsqueda en las calles cercanas. Al sitio también acudieron para médicos, ya que la víctima presentó crisis nerviosa. La mujer, a pesar de tener una discapacidad, trató de defenderse y pedir ayuda de manera inmediata, por lo que un familiar se percató de los hechos y llamó a la policía. Los dos masculinos, al saber que la policía ya se encontraba fuera de la tienda, se encerraron y se escondieron entre las cajas de mercancía, pero fueron ubicados por los elementos, quienes detuvieron a un hombre de 40 años y uno de 26, ambos originarios de Atlixco y que se cree que tienen un historial delictivo negro por la forma en la que procedieron en contra de la fémina. Los maleantes fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público para iniciar con el proceso legal correspondiente. Afortunadamente, la víctima recibió el acompañamiento necesario para levantar la denuncia. Gracias por ver el video.